Se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Hola mi querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, los saludos a su amigo Ernesto Amador desde Stanford University, una de las 10 mejores universidades del planeta, sí, Stanford University. Vámonos con las noticias de boxeo, y es que hubo sorpresón allá en el imperio del sol naciente, sí, en Japón. Hay nuevo campeón del mundo del Consejo Mundial de Boxeo en el peso mini mosca. Resulta que esta madrugada, ojo, allá en City Gym, Kioto, se enfrentaban por el centro mundial, ya les decía, verde y oro. Nada más ni nada menos que Kenshiro, Terayi y Masamichi Yabuki. Finalmente, el que hasta entonces era campeón del mundo, tenía que defender su centro, pero por novena ocasión y no pudo ser. Así es de que el nuevo campeón del mundo, la verdad que sorprende, sorprende mucho, porque había tenido problemas con el coronavirus el monarca, sin embargo, bueno, resulta que finalmente la cosa se le complicó y hay nuevo monarca del mundo. Ahora vamos a ver qué sucede en este peso, por supuesto, porque ahí tenemos nada más ni nada menos que nombres como el de Félix Alvarado, el nicaragüense o el win la pulga Soto, que estarían buscando más adelante una unificación contra este peleador japonés. Felicidades, pues, al nuevo monarca del mundo. Y ojo, hay rumores muy buenos en torno a Rey Vargas, sí, el campeón, por supuesto, de la 122 y ahora buscando historia en la 126, se habla de que pudiera estar en la velada, en el marco, pues, de la pelea de Canelo frente a Kele Plant. Así es de que estaremos pendientes de esto. Por ahí, resulta que al parecer se caería la pelea entre Jackie Nava y nada más ni nada menos que Barbie Juárez, que también iba a estar ahí. No es que la pelea no vaya a darse, pero ya creo que no estará incluida en el gran evento del 6 de noviembre. Recordemos que desde el 2019, la última pelea que tuvo fue ante Tomoki y Cameda, regresando con Rey Vargas. Fue la última actividad que tuvo. Después tuvo una lesión, un accidente en el pie, que lo ha tenido lejos de los cuadriláteros. Dejó la división de la 122 y ahora es el que está buscando historia ante Gary Russell en la 126. Hablemos también, querida familia, no puedes jugar boxeo. Fíjense que esto en la mañana temprano no se había dado a conocer. Sin embargo, ahora se confirma que Golovkin y Ryota Murata está programado este combate en el marco de la 160 para el 28 de diciembre allá en Kobe, Japón. Se afirmó, pues, que los dos ya están en campamento y esperando que Dazón firme la unificación del peso mediano. Sí, estaría peleando nada más ni nada menos que por parte de la Asociación Mundial de Boxeo Ryota Murata y en contraparte por parte de la Federación Internacional de Boxeo Gennady Golovkin. Se aleja una posibilidad, pues, de que pelee por tercera ocasión ante Canelo Álvarez. Creo que si Canelo Álvarez derrota a Keleplan y tiene todos los centros de la 168, el que subiera Golovkin sería maravilloso para buscar una tercera pelea, pero ahora, obviamente, Canelo con todos los cinturones y en la división de arriba, la 168, no la 160. Vamos a hablar algo de Europa que es importante y un saludo a toda la familia de España. Resulta que la Organización Europea de Boxeo ha ordenado una revancha directa, fíjense, entre Kerman, el revólver Lejarraga, y Dylan Charrat, el francés. Lejarraga, que hoy tiene 33-2, ganó su primera pelea y por el título vacante, Super Welter de la Unión Europea, bueno, el título europeo. Esto fue en una cerrada decisión técnica ante Charrat, que tiene hoy 21-1, el pasado 11 de septiembre. A mí en lo particular me parece que Kerman Lejarraga, a ver, no solo Kerman Lejarraga, el boxeo español merece oportunidades de este tamaño, así es de que, ojo, creo que en este momento esta revancha directa entre el español y el galo sería una cosa maravillosa. Y yo cierro diciendo lo siguiente, creo que estamos ante una de las peleas más importantes en la carrera de un mexicano. El 6 de noviembre se viene la pelea unificatoria para conocer al undisputed o el indiscutido peleador en el marco de las 168 libras. Ya vieron ustedes el odio deportivo que se tienen, Kale Plan hacia Canelo y Canelo hacia Plan. La verdad que los dimes y directes fueron grandes, los empujones, los madrazos, y creo que el primer round ya lo ganó Canelo, ustedes lo vieron. Independientemente de que Kale Plan puso un video diciendo si te pegué, fue un rozón. La verdad es que el que metió los madrazos fue nuestro mexicano, reaccionó hacia atrás, cabecea es un Matrix, diríamos si habláramos de películas hollywoodenses, y no nos los podemos perder, rasa. Estaremos preparando un análisis a detalle de esto que se avecina. 6 de noviembre, Canelo Álvarez y Kale Plan. Y para los que se quedaron con las ganas de ver más, ahí les va el video. Estuvimos ayer presentes Israel Magnífico Vázquez, Emiliano Álvarez y su servidor en la conferencia de prensa que le dio la vuelta al mundo. Juzguen ustedes quién le pegó más fuerte a quién. Para mí, el primer round ya lo ganó Canelo, 10 a 8. Y los dejo porque vamos a panear y vamos a ver un poquito de este jardín, de esto que es Stanford University, y ya después ven el video de Canelo. Esto es Stanford University. Miren la chulada de los jardines, miren nada más a todos los jóvenes estudiantes en sus bicicletas, allá al fondo muchos árboles, bellísima naturaleza, pero sobre todo el ambiente que se vive es espectacular, insisto, en una de las mejores universidades a nivel mundial, que se llama Stanford University. Cuenta la historia, cuenta la historia que fue fundado por un magnate ferrocarrilero y en honor a su hijo, el único hijo que tuvieron, que falleció desafortunadamente. Así es de que mi querida raza de No Puedes Jugar Boxeo, siempre buscando lugares bellos para llevarles, por supuesto, las noticias del boxeo y no solo eso, los lugares en los que estamos visitando, por supuesto, con la compañía para buscar nuevas alianzas en torno al boxeo. Aquí está el video de Canelo Álvarez. Juzguen ustedes. No puedes jugar boxeo, fue presentado por Seller, en los puños de los campeones desde 1930.